El Diplomado en Gestión Inmobiliaria es un posgrado que pretende contribuir en la profesionalización del sector inmobiliario, dirigido fundamentalmente a los ejecutivos, actores y empresarios que prestan servicios inmobiliarios y que actúan en general en el sector inmobiliario, y se estructuró dentro de la Escuela de Negocios famosa del Prime de la Universidad Sergio Arboleda. Busca entonces contribuir a que tenga una formación en valores, una formación en principios, una formación técnica en conocimiento del sector y una formación en detalle de los servicios inmobiliarios que se prestan a través de las inmobiliarias o a través de gestores, banca, inversión y constructores dentro del país. Los aspectos están incluso divididos en los módulos que el Diplomado presenta. Tiene primero un módulo que es dar a conocer qué importancia tiene el sector inmobiliario. El segundo módulo son aspectos legales del negocio inmobiliario. El tercer módulo es un módulo estrella de la Universidad Sergio Arboleda que se denomina la negociación relacional y como buen posgrado al estilo de un buen posgrado de Harvard, pues tiene un módulo de casos del sector inmobiliario y de la gestión inmobiliaria. Hay un director académico que me hicieron el honor de nombrarme. Hay un comité directivo que depende de la Escuela de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda. Y hay unos profesores que están encargados de transmitir las materias. Son unos docentes seleccionados del más alto nivel, algunos de base de las maestrías y los posgrados de la Universidad Sergio Arboleda y otros extraídos del sector real, del sector de las inmobiliarias y las empresas líderes del sector inmobiliario. Este es una semilla que ha creado la Universidad Sergio Arboleda en su Escuela de Negocios para que gente que tiene mucha experiencia en el sector pero que le falta complementarse o actualizarse en estas materias para ser un agente inmobiliario, un ejecutivo inmobiliario, un empresario del sector inmobiliario se pueda capacitar. Va a tener una segunda fase que es transformarla en una especialización, un posgrado formal, para lo cual va a tener una exigencia que quien ingrese a él deba ser un profesional de la arquitectura, ingeniería, derecho o carreras afines o administración de empresas fundamentalmente. Y posteriormente aspiramos a que en unos años se vuelva el top de la formación en gestión inmobiliaria de Colombia y se vuelva una maestría dentro de esta Escuela de Negocios del Prime de la Universidad Sergio Arboleda. La verdad es que la actividad de los servicios inmobiliarios está ejercida en un porcentaje muy alto por gente que necesita profesionalizarse. En ocasiones hay arquitectos, ingenieros, abogados, pero que precisamente por esa formación tan individual no la tiene el concepto integral que aquí les vamos a enseñar. Aquí van a ser unos gerentes integrales, unos ejecutivos integrales con un conocimiento profundo y técnico sobre la materia, además actualizado a los temas de hoy. Y nos parece fundamental que este aporte se le dé a esta gente. También puede ser a terceros que deseen ingresar al sector inmobiliario y la construcción con un conocimiento técnico y a una cantidad de gente que sin estar vinculados a empresas hacen una gestión inmobiliaria como agente, como corredor, como comisionista. Tienen aquí una oportunidad de tener una formación académica del más alto nivel en una de las mejores universidades del país dentro de una escuela de posgrados de alta gerencia y de negocios. Gracias. 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 Gracias.